Fue el 20 de agosto de 1999, a las 4.2 de la mañana, la magnitud 6.9 grados, una profundidad de 24 kilómetros. El epicentro se ubicó a 40 kilómetros al sur de Quepos. El origen, según detalles de la Red Sismológica Nacional, fue por proceso de subducción en la zona de interacción de las placas Coco y Caribe y relacionado con una aspereza o montaña submarina localizada a 45 kilómetros al sur de Quepos. En lugares como Las Tumbas, Tinamastes y Platanillo, la intensidad máxima fue de 7, mientras que en Quepos, San Pablo de León Cortés, Dominical y San Isidro del General, la intensidad fue de 6. Este evento principal llegó a sentirse en lugares como La Cruz, San Juan del Sur en Nicaragua y la provincia de Chiriquí en Panamá. Los daños en ese momento en Platanillo, una vivienda sufrió serios daños en los cimientos por falseamiento del terreno y otra sufrió daño parcial en las paredes. En Dominical, Atillo de Aguirre y Quepos, varias casas y negocios sufrieron agrietamientos en las paredes. En Quepos hubo caída de estantes y objetos, agrietamiento en paredes y pisos. También hubo caída de repellos en San Isidro del General. En cuanto a efectos geológicos, se presentaron deslizamientos en los cortes de camino entre Tinamastes y Platanillo, bloqueando el tránsito varias horas. Se observaron deslizamientos en las laderas en la fila cariblanco al norte de Dominical.